Con una herida punzocortante en el cuello, una mujer logró escapar de ser una víctima más de la violencia de género, luego de ser atacada por su actual pareja con quien discutió en el domicilio donde supuestamente vivían. La mujer se negó a dar sus datos, incluso quería ser atendida de inmediato para seguir con sus actividades sin presentar una denuncia. De acuerdo a las autoridades, la mujer llegó al cruce de Lincoln y Puerta de Hierro, en Monterrey, donde pidió auxilio a los uniformados porque presentaba la herida en el cuello provocado por el pico de una botella.